A conectar con Aris Mendy, que está desde la entrega de cajas navideñas. Vamos a ver cómo está el lugar por ahí. Aris Mendy, te escuchamos. Aris Mendy, Aris Mendy, ¡revenido! Bien, continuamos en el pabellón Mario Ortega, el Águila, donde se están entregando las cajas navideñas por el plan social. A principio, hay que destacar que todo transcurría con toda normalidad, con todo orden, pero hace apenas unos minutos, señores, el caos y la anarquía que había aquí era algo totalmente increíble. Entre golpes y empujones, entre personas que venían a buscar las cajas y los guardias de seguridad que se encargan de repartir estas cajas, fue algo totalmente increíble. Varias personas han tenido que ser sacadas de emergencia de aquí, de este lugar, debido a las condiciones de salud que presentan. Personas envejecientes que se han presentado problemas de salud respiratoria y ese tipo de cosas, debido al gran cúmulo de personas, donde miles de personas se han dado cita en busca de estas cajas navideñas del plan social. Repetimos, unas 1.400 cajas serán repartidas en este pabellón techado Mario Ortega, el Águila, y cientos y cientos de personas se han dado cita hasta acá, desde tempranas horas del día de hoy, para venir a retirar su caja navideña, que consta de productos básicos, como es el arroz, el ajo, tienen también espaguetis. Todos los productos de primera necesidad están contemplados en estas cajas navideñas, que son repartidas por el plan social de la Presidencia de la República. Pueden observar en las imágenes una larga fila de personas que han venido hasta este pabellón en busca de su caja navideña, y unas 1.400, 1.200 raciones se han entregado en la mañana de hoy. Repetimos, hace apenas unos minutos un caos tremendo, muchas personas empujando, muchas personas intercambiando golpes y otro tipo de cosas. Esa ha sido la situación en el día de hoy, aquí en el pabellón Mario Ortega, el Águila. Y recordar que estamos transmitiendo en vivo por el canal 10 de Telenor, y a las personas que pueden seguirnos a través de nuestra página web, telenor.com.do. Repetimos, miles de cajas navideñas están... Dama, ¿cómo valora usted la entrega de esta caja navideña? Muy mala, porque están empujando demasiado. ¿La han empujado a usted? Claro, hasta ahí me la tumbaron. ¿A qué hora llegó? A las 6. ¿Desde las 6 de la mañana? Sí, señor. ¿Y sabe que tiene la caja? No. Todavía. Bueno, ahí escucharon una de las personas que está aquí desde las 6 de la mañana en busca de su caja navideña, que son entregadas por el plan de la presidencia. Señores, es totalmente increíble el calor que se está sintiendo en estos precisos momentos. Es debido al cúmulo de personas que hay en este pabellón Mario Ortega, el Águila, donde pueden ver, entre empujones y golpes, hace apenas unos minutos, fueron entregadas estas cajas navideñas. Dama, estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. ¿Desde qué hora está aquí? Yo llegué como a las 6 de la mañana, pero le damos gracias al presidente, a Luis Núñez, porque todo ha salido bien. Bien. Pueden ver ahí las imágenes del reparto, como entre empujones y golpes, son entregadas estas cajas navideñas. Las personas hace unos minutos estaban totalmente desesperadas y todo se convirtió en un completo caos aquí, donde, repetimos, varias personas tuvieron que salir desde acá. Tenemos por aquí al comandante del ejército. Comandante, la entrega de esta caja, ¿cómo ha transcurrido todo? No, están viendo que va bien. Están corriendo bien. Bien, bien. ¿Cuántos miembros del ejército están coordinando esto? Aproximadamente tenemos 40 hombres aquí. Bien. Pueden observar en las imágenes cómo es lo que se está viviendo en esta mañana en el pabellón Mario Ortega, el Águila, donde cientos y cientos de personas se han dado cita en busca de sus cajas navideñas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muy bien, bueno, más, como algunas 1,500 cajas serán entregadas. Ay, eso es lo que coge el contenedor. Desde las 6 de la mañana, gente haciendo fila para tener una cena digna, como dice el gobierno, en Nochebuena. No, eso no es una cena digna. Eso dice el gobierno. Lo que tiene esas cajas, eso no es una cena digna. Eso dice el gobierno. Eso dice el gobierno. Vámonos a la pausa. Entonces retornamos acá en su programa de mañana. Ay, pollo. De mañana.